Puesta fallida en el estadio Las demostraciones de amor en los eventos deportivos ganaron popularidad en los últimos años Cada vez es más frecuente la escena de un enamorado pidiéndole matrimonio a su pareja frente a las cámaras y a un público que espera expectante Si bien el porcentaje de sí es altamente elevado a veces hay excepciones como la que ocurrió recientemente en México donde una novia rechazó la propuesta El joven diseñó la idea en su cabeza durante varios meses ya que pretendía que su novia se sintiera sorprendida y satisfecha por su accionar Pero la planificación tuvo un impacto inesperado cuando se topó con una impensada negativa Con el permiso de las autoridades y la organización en la previa a un partido por la Liga Mexicana de Béisbol un fanático de los toros de Tijuana llegó hasta el campo de juego con su pareja con el afán de hacerle el emotivo pedido frente a miles de aficionados que lo alentaban le pidió matrimonio a su chica y se arrodilló con un anillo de matrimonio las mascotas del equipo lo arengaban de fondo y la música clásica de boda empezó a sonar en los parlantes del estadio casi al mismo momento que agarró el micrófono para que todos los presentes escucharan sus románticas palabras sin embargo la reacción de su pareja no fue la que él deseaba o creía que podía tener contemplando que se llevó las manos a la cara y tras varios segundos sin decir nada se fue del recinto con gestos de aterrada ¡Gワos!! ¡Gワos!! Una vez y una vez lloró en la mía y lao llegaron y los ganaderos tiene保存ados en las voces ¡Bien! 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 Incrédulos por el momento, los fanáticos empezaron a sirvar a la joven con claros gestos de reprobación En simultáneo, más de unos animaron a engargar al hincha rechazado Por su parte, los tores de Tijuana se encargaron de publicar en sus redes sociales el video El cual acompañaron con el siguiente texto Lo batearon en el estadio al amigo Rápidamente la publicación se volvió viral en redes sociales Y miles de usuarios compartieron el video